¡Qué linda es la Ciudad de México con sus cielos despejados y con un Estadio Azteca que hoy abre sus puertas para una gran jornada de fútbol! ¡Sean todos bienvenidos! En los comentarios estará Mario Alberto Quimpes y relatándole cada una de las jugadas. Aquí les habla Fernando Palomo. ¡Y qué lindo partido el que nos ofrece la Liga MX hoy! Cruz Azul, la Máquina Celeste, el poderoso conjunto cementero estarán enfrentando al Santos Laguna. Realmente Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que hoy también lo sea. Estos son los once para la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Al parecer van a salir a la cancha con un 3-5-2. A mí me parece una buena formación para ganar en la mitad de la cancha. ¡Vamos! El equipo visitante que saldrá con estos jugadores que aparecen en pantalla a guardar un poco la compostura con este 4-4-2, Mario. Y sí, quiere gente experimentada tanto atrás como al medio campo. Y ya veremos lo que hace en la delante. Empieza a rodar la pelota. ¡Nos ponemos las pilas! ¡Qué buena pelota metido! ¡Atentos que acá hace bien! ¡Pelota al palo y adentro! La verdad que esto es lo que nos gusta. Cada jugada siempre es un peligro de gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Entretenido hasta ahora. Uno a cero estamos. ¡Lorenzo Farabelli! ¡Claro propósito de este equipo! ¡Seguir en ataque! ¡Toca y toca por los costados! ¡Quieren buscar un espacio! ¡Buena esa barrida! ¡Se viene el saque de manos! ¡Buena esa si tiene el centro! ¡Grompo si puede ser! ¡Ojo que le pega! ¡Tremendo el bloqueo! ¡Farabelli! ¡Farabelli! ¿Me podés explicar cómo se puede rematar tan mal espantoso como lo acaba de hacer? Yo no tengo ni idea de cómo poder explicar una jugada que tendría que estar cantándola como gol. ¡Atento que desde ahí le puede pegar! ¡Toca y devuelve la pelota! ¡Una atajadita nomás ahí sencilla! Ángel Sepúlveda ¡Exto puede terminar en gol! ¡Se ha cruzado en la línea del disparo! ¡Le va a pegar! ¡Gol! ¡Cayotro más! ¡Se ha empatado el partido! ¡Gol! Vamos a ver de vuelta la repetición con detalle este gol porque el tiempo que estuvo la pelota en ataque al equipo contrario fue demasiado ¿Y dónde estaba la defensa? ¿Estaban durmiendo? Bueno, posiblemente Hay tablas en el marcador uno para cada uno fue mal al piso si no le saca la tarjeta por lo menos que le saque la lengua hace bien el árbitro hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla ha asumido mucho riesgo en esa entrada ¡Llegó el cabezazo y muy buena la tejada! ¡Llegó el cabezazo y muy buena la tejada! ¡Lorenzo Farabelli! ¡Lorenzo Farabelli! ¡Lorenzo Farabelli! ¡Legó el cabezazo y muy buena la pasión! ¡Llegó el cabezazo! ¡Llegó el cabezazo! ¡Llegó el cabezazo y muy buena la torre! ¡Llegó el cabezazo y muy buena la baila! Y se ha despeinado el arquero con esa. Sí, la pelota iba para afuera y no tuvo ni que moverse. Hoy lo poco que le faltó para que fuera un golazo. Si le salía bien no lo habríamos parado de gritar. Buena recuperación en zona de peligro. Lo quieren ganar, están buscando el pase perfecto. Ha tapado pero hay peligro aún. Llegó a poner fin al juego. Es increíble, si no fuera por este arquero este empate no existiría. Con este romper el empate se viene. Brillante lo que ha hecho este jugador, el peligro se aleja. Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán. Cuidado que pueden terminar en gol. El gol que lo pone en ventaja. Sí señor, un gol que lo pone en ventaja pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Bueno señores, vamos a ver otra vez esta pelota que meten en profundidad y ahí comienza todo el peligro. Ahora te digo que eligió lo que mejor le convenía, le dio con mucha fuerza y a festejar. Movidito, el marcador se termina el primer tiempo, 2 a 1 el partido. Ha tenido una muy buena primera parte, ha sido creo de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Esto se dice son goles psicológicos. Mirá que marcar el gol justo cuando terminaba el primer tiempo, esto te da unas ganas en el segundo de comerte la cancha. Bueno, después de una buena charla técnica, los jugadores tienen que volver a verse las caras. Charly Rodríguez, Lorenzo Farabelli, Romo, Ángel Sepúlveda, Fernández. Atento, se puede venir un centro. Ahí van los pelotas en el área. Era buena la intención pero les cortan el balón. No hacen otra cosa que esperar, al contrario, invitándolas a que les ataquen, solo defienden. El Salto Laguna hoy ni siquiera la ha visto. Es increíble la efectividad que tiene este equipo a pesar de tener mucho menos las pelotas en su poder. Y encima van arriba en el marcador. Todo el costado es suyo. Bien, bloqueado eso. Le queda todavía media hora el compromiso. Ahí va, habilitado para definir. Buenas pelotas el espacio. ¡Y lo ha fallado! Es increíble. No sé si va a tener otra oportunidad tan clara como esta pero el empate no llega. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Son de esas cosas que tienen los técnicos. Antes de quedarse con uno menos, prefiere sacar al jugador abonestado. Y miralo como se ve el muchacho atacando. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Gutiérrez. ¡Se fue por muy poco nomás! Esperemos que tenga otra oportunidad porque como esta no va a tener otra más fácil. Quieren recuperar el partido y un jugador de refrico puede ser la clave. ¡Se fue por muy poco nomás! 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 Ahora Kino. Es bueno ese pase filtrado. ¡Pelota al palo! ¡Ha levantado la bandera el asistente! ¡Ha adelantado! ¡No! Apetecible avance si lo hace bien ¡Puede cruzarla! ¡Y le pega con un tubo! Ahí se prepara el contraataque, hay opciones Sabe perfectamente que hay un camino para tratar de empatar el partido Y ese camino es con la pelota al pie ¡Y la pelota marito le llegó como un peluche! No puede decir llegó suave, deja el peluche en su casa ¡Y sigue con la pelota! ¡Atento con el pase! ¡Son menos de 10 los minutos que le quedan al partido! ¡Ahí está la oportunidad para cruzarla! ¡Y está por el pote! ¡Clan atajado y su equipo sigue en ventaja! Y con esto que hizo este arquero Puede ser la jugada que le dé la victoria ¡Qué enorme habilitación! ¡Ojo acá puede ver algo! ¡Cerrando el partido! ¡Pierde una enorme chance de ampliar el marcador! Esto es una cosa de loco, ¿eh? Yo te juro que creía que esa pelota había entrado García Jugamos 120 segundos más de fútbol en este Lorenzo Farabelli Fernández Parecía bueno hasta que quedó en la defensa Finaliza el partido Cruz Azul El derrotado en la jornada Y este mínimo resultado Representa lo que se vio en el partido Muy peleado Muy luchado Y por eso creo que la Diferencia mínima Es lo que hay entre El que ganó Y el que perdió No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha Para el partido de hoy Pero su nivel ha sido muy correcto Bueno, hay que decir que Que hizo un buen partido Aparte marcó el gol de la victoria Es más que suficiente Gracias por ver el video